¿Sandro? ¿Cuándo te llamas? Portillo Sánchez ¿El hermano es de los que te llamas? Sí, me pertenece hermano ¿Pero no te llamas a la escuela? No, yo no me lo sabía que la gente dice porque no me lo sabía 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 y no me lo sabía y no me lo sabía ¿Cómo se llama? El profesor ¿Cómo? El hermano ¿Y tú? ¿Tú eres una iglesia? Sí Si, me pudo ser hermano ¿Tú eres una iglesia? ¿Tú eres una iglesia? ¿Tú eres una iglesia? ¿Tú eres una iglesia? ¿Cuál es el problema? El problema es que... ...a mi, a su, a mi, a su, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. ¿Cuál es el problema? Sí, eso es el problema. ¿Y eso es el problema? ¿Esto es el problema? Sí, eso es el problema. El problema es que todos los niños se han preguntado. ¿Cómo se ha hecho el problema? ¿Qué es el problema, Árabe? No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. ¿Es el problema? ¿La gente no quiere hablar? ¿Vamos a su zona? A la gente ahí está. Sí, está. De esta persona y a su fin, no hay niña de salud a la gente. No hay niña de salud, pero no se puede contar. A la gente está en donde se está en occasion. Sí, porque se está en marcar. Hay personas que no se vuelven a visitar Hace 32 años Hace 7 meses 8 meses Es justicia Hace 5 meses 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 5 meses